Esta noche en Ave Nocturna, reflexiones nocturnas con Alberto González. La noche del 3 al 4 de noviembre de 2017, en la casa de Gran Hermano Revolution, ocurrieron unos hechos que jamás debieron haber ocurrido. En la gala del siguiente domingo, Jordi González dio un comunicado de Mediaset. Mediaset España Sobre la expulsión disciplinaria en GH Revolution, tal como anunció el programa el sábado pasado a través de su cuenta de Twitter, se ha expulsado a un concursante por un comportamiento que la productora ha considerado intolerable y que por lo tanto ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil. Permanecemos atentos a los resultados de la investigación y el esclarecimiento de todos los hechos, respetando la intimidad de las personas afectadas. A partir de entonces, al parecer, se intentó silenciar lo ocurrido. Hashtag Carlota no estás sola. Esta noche en Ave Nocturna. Te esperamos. Te esperamos. Para comenzar. ko